Tenemos aquí al relacionista público de migración, todos los días lo mismo, ¿qué pasa con el guiso? Todos los días la misma interrupción a la misma hora. Tenemos en este momento al relacionista público de migración, Ambiori Rosario, que va a conversar con nosotros en todo el tema. Adelante, Ambioris. Sí, muchísimas gracias a todos allá en el show del mediodía, empezando por Iván Ruiz. Para aclarar, por instrucciones del señor director, quien ha querido aclarar la información en torno a la señora Marisa Casiano y la salida en el día de ayer a las 4 de la tarde con su hijo, Arón Joseph Vallejo, de 16 años. Lo que ocurrió, simplemente, la oficial nuestra, la jefe se presentó a la casilla 11 y nuestro oficial le reclama el pasaporte viejo porque en el pasaporte nuevo no estaba registrada el ingreso de ese niño a la República Dominicana. Y, por ende, la oficial tenía que determinar la estadía de ese menor aquí en el país para aplicar la tasa correspondiente. Eso fue explicado, Ambiori, eso fue explicado aquí. Y ella dijo que en Estados Unidos tiene la normativa que cuando tuvo que renovar el pasaporte porque estaba vencido, tiene que entregar el viejo y le entregan el nuevo. Ella le dijo al oficial de inmigración que tomar el pasaporte de ella con el que ella entró, que ahí se verificaba el día y la entrada de la salida porque ese es un niño autista severo y es menor de edad. Y con un cuadro de pilencio. Y con un cuadro de pilencio. En ese pasaporte se verifica la entrada de ella, pero no se puede verificar la entrada del niño porque cada quien trae un pasaporte independiente. Pero que no puede tener el pasaporte viejo porque es que tuvo que cambiarlo porque está vencido. Y le retiran el pasaporte viejo. Bueno, pues nosotros estamos en la República Dominicana y aplicamos las disposiciones que estamos en la República Dominicana. Y para determinar si una persona está en el país, se requiere, si un menor está en el país, se requiere el pasaporte viejo. Esa señora llegó alterada diciendo que la mandaba la vicepresidenta. Oye, ese tipo es un corrupto. Ya está mencionado varias veces, vaya a querer, ya hay que ignorar, carajo. Y a Biori llama para justificar eso al show. Si quieren cogerle el tiempo. A Biori, lo que está haciendo esa señora ahí. Perdón, perdón, perdón. Justificado. Perdón, nosotros damos el derecho a réplica a la entidad de migración. Y a Biori está explicando lo que son los que son los que son los que son los que son. No, el derecho a resolverle a Biori. Pero si me permiten, pero vamos a permitirle a él, a Biori, ante esta situación que hemos presenciado. ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos solucionar esto? Soluciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Precisamente, eso le quiero decir, el señor director ha instruido para que se realice una investigación de ese caso. Y si hay una actuación indebida, tenga la plena seguridad que el señor director aplicara las sanciones del lugar. A Biori, ya nosotros tenemos aquí documentos de una señora que le pasó lo mismo con esa persona y con una Tallari. Ustedes investigaron y el tipo sigue en lo mismo. No hablen de investigación, resuelvan el problema que ustedes están para resolver el problema, no para crear problemas. Juan Ariza, mire, oye esto, A Biori. La asistente de aquí del canal, ejecutiva de este canal, presentó un documento en la que hay una querella contra Juan Ariza por lo mismo. Que fue allá y la llevó allá y no hicieron caso. Especialmente, he llamado, he llamado para aclarar el caso de la señora que fue allá a poner la denuncia. Para eso ha sido mi llamada. Y yo le perdí. Pero decimos que hay otro caso, hay otro caso, no para que tú lo sepas, hay otro caso contra Juan Ariza, que también maltrató a otro niño autista a la hora de salida. Ese tipo es un consecuente, ese tipo es un consecuente. Por el debido respeto, le reitero, que esa ha sido la aclaración, no obstante a que la señora cometió algunas palabras impublicables en contra de la institución. Ponte tú en su lugar, tú tengo un niño enfermo. No, 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 A Biori, ponte tú en el lugar de ella, con un niño enfermo, con epilepsia convulsionando, ponte tú en el lugar de ella. Pero lo más importante es que se ha querido transparentar esta situación. No se ha querido nada, a Biori. O sea, a Biori, oye, a Biori, ustedes lo que han querido es tapar un perverso, ustedes lo que han tapado un perverso, coño. Así es.